¡Espero un minuto! Un minuto de reflexión con Marta Fernández Sardina. La divina misericordia. Dios es amor, nos dice San Juan. Dios es amor y es rico en misericordia, nos dice San Pablo. San Juan Pablo II decía que la misericordia es el segundo nombre del amor de Dios. Necesitamos de la misericordia de Dios, especialmente mientras más alejados estamos, mientras más fríos estamos, mientras más pecadores somos. Jesucristo le reveló eso precisamente a Santa Faustina de Kowalska, una religiosa polaca en la década de los 30. Él reveló que quiere derramar su misericordia sobre el mundo, especialmente antes del día de su justicia. Recurramos a la misericordia de Dios. Trae tus pecados, trae tus flaquezas, trae tus debilidades. Reza la novena de la divina misericordia y prepárate a celebrar la gran fiesta, la solemnidad de la divina misericordia, el segundo domingo de Pascua. Felicidades. Para más información sobre Marta Fernández Sardina, visite su página de internet martafernandessardina.com.